Buenas noches, bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Jesús Marín. Comenzamos. En el estado Táchira fue activada la alerta máxima ante los últimos ataques con explosivos contra organismos de seguridad. La información fue ofrecida por el director de seguridad ciudadana de la gobernación del Táchira, Ramón Cabeza, quien dijo que ha dado instrucciones precisas, especialmente en el eje fronterizo, de mantener la máxima alerta para evitar ser víctimas de ataques sorpresivos por parte de bandas criminales. Manuel Tangir, director de seguridad ciudadana de la alcaldía de Baruta, informó que en condición grave pero estable se encuentra el funcionario de Poli de Baruta, que resultó gravemente herido durante el ataque a una comisión del cuerpo policial. Las autoridades buscan a los responsables de los cinco ataques con granadas fragmentarias que se produjeron en el país en 48 horas. Mientras que el Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control de Huarico a Juan Gabriel Loaiza Mireles y un adolescente de 16 años de edad por su presunta vinculación con la explosión de una granada arrojada contra una estación policial en San Juan de los Morros. La Comisión Interamericana reporta una crisis humanitaria. Los colombianos deportados por la situación fronteriza con Venezuela destacaron que tienen información preocupante sobre violaciones múltiples de derechos humanos. A través de un comunicado, la UNASUR anunció que el gobierno de Venezuela acordó colaborar en la normalización del estatus de los colombianos que fueron deportados y que quieran regresar. Enrique Capriles, el gobernador de Miranda, espera que detrás de los ataques a funcionarios y a módulos policiales no esté la intención del gobierno de crear un ambiente de violencia para suspender las elecciones parlamentarias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió en Nueva York con su homólogo iraní, Hassan Rouhani, para ratificar los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. La Mesa de la Unidad Democrática rechazó lo que denominó como acciones terroristas contra policías en varias ciudades del país. Henry Hernández, viceministro de Recursos, Tecnología y Regulación del Ministerio para la Salud, afirmó que están garantizados los insumos para los hospitales. Dirigentes del Partido de Acción Democrática conmemoraron este lunes 34 años de la muerte de Rómulo Betancourt y destacaron el pensamiento y postura del líder frente a las aszonadas y la presencia de militares en la dirección del país. Fue suspendido el incremento de la tasa de salida desde el aeropuerto de Maiketí, anunciado en 5.100 bolívares. La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela informó que trabaja por un ajuste a niveles internacionales. Este lunes se paralizó la producción de atún desde la planta de alimentos polar ubicada en Mariguitare, en el estado de Sucre, por falta de materia prima. 900 trabajadores se podrían quedar sin empleo. Quedó sin efecto la resolución del Ministerio para Educación, que ordenaba regular el tipo de alimentos ofertados en las cantinas escolares. Más de 250 trabajadores de la planta Super Envases de Empresas Polar Carabobo quedarán a partir de esta semana sin devengar su salario, tras cumplirse los 60 días de paralización de la planta por falta de materia prima. La reunión de los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela en Santa Marta para tratar la crisis fronteriza fue postergada un día, se celebrara el miércoles 30 de septiembre. El diputado Gustavo Delgado de Copey Táchira anunció que pese al estado de excepción decretado en la entidad, persisten las colas para comprar alimentos en la región. La candidata del PSUF por el Circuito 1 de Aragua, Andreina Tarazón, afirmó que la política exterior encabezada por el presidente Maduro ha adelantado acciones como la paz y el respeto a las instituciones de Venezuela. Voceros del Partido Progreso Social afirmaron que el presidente Nicolás Maduro mintió en las Naciones Unidas al pedir que se derrote la miseria en el mundo cuando a su juicio no lo ha hecho en Venezuela. La candidata a diputada Jacqueline Faría aseguró que pese a las dificultades producto de la caída de los precios del petróleo y los ataques de sectores adversos al gobierno, el oficialismo representa la opción de cambio en la realidad del país. Transportistas del estado de la área exigieron al gobierno solventar el déficit en el parque automotor, situación que, sumado a los altos costos de los repuestos, mantiene inoperativas el 50% de las unidades de transporte en la entidad. La directiva de Podemos acudió al Tribunal Supremo de Justicia para notificar los resultados del Pleno Nacional que la organización política realizó este fin de semana, el que fue designado secretario general del partido a Gerson Pérez, mientras que Hidalgo Bolívar se mantendrá en la presidencia. Dada la importancia que representa para los comunicadores sociales la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Digitales, los participantes del diplomado Balance y Equilibrio Informativo en la Universidad de los Andes recibieron un módulo adicional y aclararon las dudas al respecto. Durante este fin de semana se reportaron 35 muertes violentas en la ciudad de Caracas. En Zulia, una comerciante fue asesinada a tiros en el municipio de San Francisco. Se contabilizaron 12 homicidios durante el fin de semana en la entidad. En Cogedes, un funcionario de la Policía Estadal fue asesinado de un disparo. Internos de la Penitenciaría General de Venezuela iniciaron una huelga jurídica que consiste en impedir el acceso de los trabajadores del penal para exigir celeridad procesal. Durante la pauta del día viernes, el que se llevó a cabo en la Plaza Diego Ibarra con motivo del concierto Hermanos por la Paz, organizado por la Alcaldía de Caracas, el equipo de Noticiero Benevisión fue víctima de Lampa. Afortunadamente no hubo ningún tipo de agresión hacia el equipo humano que cumplía con su labor. Sin embargo, sí hubo algunos daños materiales personales a los trabajadores. Durante la Asamblea General de la ONU, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió ante la presencia de su homólogo cubano Raúl Castro levantar el embargo económico contra la isla. Y en los deportes, Wilson Ramos conectó su honrón a 15 de la campaña en el béisbol de las Grandes Ligas. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y recuerden, sexualidad y erotismo de la mano de Annalisa Alba. Todos los sábados a las 11 de la noche, Sexo al Desnudo por Benevisión. ¡Gracias!